¡Hola! Hoy tenemos un juego de backrooms en piscinas y ya está. Play. Vale, hemos despertado. Estamos en el suelo de una piscina. Huele a cloro, mucho cloro. Sí, se ve bien, ok. Y escuchar, bueno, no hay mucho ruido, la verdad. Los ruidos de los pasos. ¿Va bien el directo? Creo que sí, ¿no? El cloro huele genial. ¿Te gusta el olor a cloro? Vale, estamos en una especie de piscina. Podemos bajar por ahí o ir por aquí. Pero no se oye mucho porque no hay música. Vale, le puedo subir el volumen de esto. Y subir aquí también el volumen. Y hemos llegado a una ducha, un balneario. Puede ser que sea la primera que veo fresco. La primera ducha. Vale, pone, cuidado, no te caigas. Yo no me caigo. Vale, por ahí no voy a ir. Por si acaso. Voy a ver si los FPS y eso cómo está. 50, 50, 50. FOP. No hay nada que ponga FPS. Es... Joder, porque están todas las opciones como súper alargadas. Me salen las opciones mega alargadas. En plan para abajo. No, creo que está todo bien. Vale. El olor a lo nuevo. Los libros huelen bien. Vale, pues muchas piscinas. Y nada, pues para adelante. Yo no me voy a meter por ahí. ¿Qué tal el viaje? Te cuento luego que ahora estamos grabando para YouTube. Te hago un resumen. Lo resumí ayer. Todo el viaje de Alicante. Y bastante bien. Luego te cuento así en detalle un poquillo. Vale. Tenemos un dibujo en la pared que parece ser... Yo creo que es el mapa, ¿no? Diríais que yo creo que es el mapa. Vamos a seguir para adelante. Por ahí aire, izquierda o derecha. Luz o oscuridad. Eh... Oscuridad. Por variar un poco. Ah, pues no hay nada. Volvemos atrás. Ah, no, no. Sí, sí. Podemos avanzar por aquí, eh. Igual me estoy yendo para atrás, no sé. Dílas de YouTube que huelen a... Que vuelan a vajillas. ¿Esto huela a las vajillas? Un poco también, sí. Este olor es a... Este sitio tiene que leer un poco a eso. No podemos salir por aquí, ¿verdad? No. Buenas, Vika. Qué bien se ve el juego, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Pensaba que se vería lagueado o algo. Estamos volviendo. O sea, me da la sensación de que estoy volviendo. No sé por qué. Efectivamente, hemos vuelto. Pues vaya. Pues teníamos que ir por la luz. Joder. Me podrían decir, ¿no? Huelve a hierba. ¿Quién está fumando? Eh, pues aquí no hay nadie. Estoy yo solo. ¿De qué va el juego? Buenas, Pratul. Eh, es un... Es un juego de backrooms. Nos han metido en unas piscinas, por lo visto. Estamos explorando de momento. Nos hemos encontrado una especie de mapa y poco más, la verdad. Típicas baldosas de piscina. Que a veces te encontrabas una suelta. Y hay bichos. No lo sé. Puede que nos den un susto, ahora sí. No se sabe. Vale, pues por la luz parece que podemos avanzar. Uy. ¿Son sillas o qué es eso? Mira, un tobogán amarillo. ¿Os gustan los toboganes de agua? Me flipan, la verdad. Vale, es un dibujo. Pero no sé muy bien de qué. Ay, yo lo paso fatal con estos juegos. Que no, que no, que no hay nada. Bueno, no sé si hay algo. No lo sé. No lo he jugado. Yo os tranquilizo. No hay nada. Me lo he inventado. Pero oye, si os tranquiliza más. Bajamos. En teoría no hay nadie aquí. Estamos nosotros solos. En teoría. Vale. Por la derecha supongo que llegamos a... Entiendo que por el lado oscuro llegaremos siempre, o sea, volveremos o algo así. Tienes muy buenos gráficos el juego, la verdad. O sea, son sencillos. Porque son todo baldosas, las mismas baldosas. Entonces es facilillo. Gracias por el KMGN. ¡Ostras! Vale, por ahí vamos al tobogán. Pone ahí la... Bueno, parece un muelle, pero creo que es el tobogán, ¿no? Sí. Me tiro. ¿Y esa persona? ¿Qué persona? Salta. Sí. Venga. Ah, me ha expulsado. Me han expulsado. Vale, vamos por aquí. Aquí hay uno verde, no hay... Uy, podemos subir por el tobogán. Esto me da un poco más de miedo, ¿eh? No, por aquí no podemos ir. Pero podemos ir por allí. Verdad, había una puerta. Voy a intentar ir por allí al fondo. ¿Te imaginas que me sale algo debajo del agua ahora? Me asustaría, la verdad. O sea, se supone que no dan susto, se supone. Pero, oye, aquí no se sabe. Estamos buscando a nuestra madre. Vale, por aquí. Ah, igual me tengo que lanzar por los toboganes. ¿Qué juegan? Sí, aquí hay susto seguro. No, mira, no había, ¿eh? Cuando te esperes un susto no lo va a haber. Es cuando no te lo esperes. Cuando estás ya tranquila. Es un juego de backrooms, Pau. Uf, ya hay muchos caminos por los que iré. Se ha escuchado un ruido, ¿verdad? Se ha escuchado un ruido como... ¡Wow! ¡Hostia, un laberinto! ¡Ah, no! Hemos vuelto. Vale, creo que tengo que ir por las escaleras. Vamos a ir por estas escaleras de aquí. ¿Puedo saltar? No. Entonces tendré que ir por este lado. Ah, no, tampoco. No sé. Vamos a seguir explorando. Aquí creo que llegamos al mismo sitio. ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Vale. Cinemática, ¿no? Ah, no. Va, va solo, va solo. Verlo me da paz. Está guay. Es tranquilillo. ¡Hostia! Qué susto me ha dado el pato. ¿Cuál es el objetivo? No nos han dado objetivo. Hemos aparecido. Avanza. Vale. Me da a mí que es por aquí. Uy, esto ya me da un poco de miedo. ¿Lo viste? ¿A quién? Ah, mira, llegamos a las escaleras. Ah, pero estas son otras escaleras. ¿A quién tengo que ver? Ofrezco, no me metas miedo, de verdad. Que ya sabes que yo con estas cosas lo paso mal. ¿Qué asco me dan las escaleras de caracol? O sea, es como son infinitas, ¿sabes? Empiezas a subir, a subir, a subir y dices, no para, no para, no para, no para. No tiene como un descansillo. Se viene. No, por favor. ¿Te imaginas que hay alguien abajo ahora y empieza a subir corriendo? Y tengo que correr yo más para que no me pille. ¡Oh! Todo va en rojo. Vale. Nos podemos lanzar. Sí, entiendo que es la idea. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vamos! Uy, no puedo girar la cámara. ¡Eh, eh! Oye, pues así no es divertido. No veo nada. Pues nada. Oye. ¡Buenas, Andrea! Un besito, guapísima. 30 flexiones. Tweaks en las hago luego, que estoy grabando. Yo una vez me caí por unas escaleras de caracol de metal. Me destrocé todas las... ¡Hostia! Pobrecilla. ¿Eras pequeña? Vale. Podemos volver a subir y volver a tirarnos. Eh... Muy bien. Yo siempre pienso eso. ¿El qué? Vamos por aquí. O sea, entiendo que no tengo que volver a subir, ¿no? Para que estés fuerte cuando tengas que huir. Claro. Por si tengo que escapar corriendo ahora, ¿no? Del enemigo. A mí el agua no me da miedo. Pero como me aparezca algo así debajo del agua... ¡Hombre! El susto me lo llevo, ¿eh? Imagínate que estás perdido... Ah, vale. Esto es un laberinto. Oh, hostia. ¿Será el laberinto que hemos visto antes en la pared? Bueno, yo voy a ir full derecha y ya está. Todo el rato a la derecha. Ahora porque estoy esperando a un cliente. Que si no, ni puedo entrar. No soy yo. Se está moviendo alguien. Lo escucha. Hostia. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Se mueve? Ay, 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 ay. No, que no pasa nada. Que no pasa nada. Ahora sí. Debo en los puntos que me voy a dormir. ¡Que no! Ah, mira, otro pato. Igual hay que encontrar a los patos o algo así. Estoy jugando un juego de backrooms. Es el mismo juego que la otra vez. No, es otro diferente, Nati. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Que no he visto las manos, chico. ¡Ah! No puedo bajar. Vale. Salida por aquí. ¡Qué susto! Me cago en todo. Había unas manos debajo del agua. ¡Papá! ¡Papá se está ahogando! A ver es cuando entra otro pavo. No, no. Que no me salga nada. Por Dios, eh. A mí esto me estresa. Vale. Llegamos a otra sala. Con muchos agujeros. Y dos sillas. Siempre hay dos sillas, eh. Soy yo. ¿Tanto aguantas la respiración? Yo aguanto muy poco, eh. ¿Cuánto aguantáis? ¿Tienes compañía? No, no quiero compañía, Rebeca. Hay veces que sí. Ahora no quiero. Vale. Por aquí ya parece que no hay nadie. Que si el otro día te las meto y también las flexiones. Vale. Pues le podéis devolver los puntos a Twix de las flexiones, porfa. Te dijo que es por el otro lado. No, yo creo que es por aquí. Mira si está el trampolín, ¿no? Tenemos que... ¡Ostras! Menos mal que no me dan miedo las alturas, que si no... Vale. Pues aquí hay que saltar otra vez, me parece. Sí, viene Screamer, creo. No, no creo que haya un Screamer aquí. ¡Saltamos! Igual nos hemos pasado ya del nivel 1, eh. Sí, tiene pinta. Nivel 1 superado. Vale. Oye, bastante rápido. Son 6 niveles. Nos hemos llevado a un pequeño susto. Pero ya está. Ahí. Bien, bien, bien. Lo he quitado para el vídeo mini. Luego te devuelvo los puntos también. Para el vídeo lo he quitado. Mientras esto siga a este ritmo, bien. Que no me metan muchos sustos. Por favor, que no me la metan. ¿Qué ha pasado? Me he tirado y nivel superado. Me imagino que te aparece algo en el nivel 2. Son 6. En el nivel 2. Creo que va a ser un tobogán por nivel. Puede ser. En el nivel 1 ha sido el tobogán rojo. Habrá igual es otro. Buenas, Andaluz. Que me ha ido un momento. Nada, hemos superado el nivel. Delgar así. Nada más. Todo listo. Se escucha bien el juego en TikTok, ¿verdad? Vale, llegamos a una sala. Ah, no me puedo lanzar por el tobogán, ¿eh? Oye, el agua tiene que estar de fría aquí. Si no hay luz ni nada. A ver, por aquí que hay. Unas escaleras que bajan. Será decoración o igual tenemos que ir por ahí luego. Sí. Sí, ¿qué? Ah, que sí se escucha bien. Vale, vale. En verdad es relajante el sitio. O sea, si sabes que no te van a asustar ni nada es relajante. Imagínate estar aquí solo. Que sea todo este sitio para ti. Vale. Ahí hay algo, ¿eh? ¿Veis ahí al fondo algo? ¿Lo veis al fondo? Creo que es una cabeza de alguien, ¿eh? Creo que sí. Yo prefiero ser acompañado, la verdad. Hombre, yo también, pero... Ahora mismo estoy yo solo. ¿Estás jugando en Steam? Eh, no. Vale, por aquí no hay nada más. Yo es que por otro lado no quiero ir. No, no, gracias, pero no. Vale, triángulos y círculos. Yo qué sé. Triángulo primero. O puedo ir de frente. Claro, la cosa que no te expliquen nada es que es como, bueno, sorpresa. Vale, voy a ver qué hay detrás. Voy a ver qué hay detrás y luego avanzamos. Al menos un vistazo rápido. Por si me dejo algo. Tampoco voy a hacerme el... Si hay coleccionado. No sé si hay... Mira. Un tobo... Otro toboán. Uh, pero eso que me lanza contra la pared. ¿Qué? El juego detecta el audio. No, este no. Este no, este no. Claro, pero no puedo bajar. Podría bajar. No, pero claro, aunque baje. A su arriba. No, no. El que detectaba el audio es el que jugamos hace un tiempo. Que era In Silence. Uf, esto ya es bastante más grande, eh. No sé muy bien por dónde tirar. Jode que si es grande. Madre mía. Flipa. Flipa. Bueno, no sé descargármelo. ¿Este? Bueno. Si te... Si ves que te interesa en lo que estoy jugando yo. Pruébalo. No es muy largo. Eh, llegamos a una habitación más blanca. Eran todos como muy amarillas. Esta es luz blanca, blanca, blanca. Uy. Y ese hueco ahí abajo. Eso, eso no me inspira a confiar. Hola, qué oscuridad. Vale. Otro por aquí. Buenas, mister. Ahora mismo sí que estoy perdido. No sé cuál es mi objetivo. No sé hacia dónde estoy yendo. O sea, he seguido pa'lante. Si me dicen ahora, tienes que volver. Digo, pues ya no sé por dónde... Por dónde he venido, la verdad. Estoy un poco... Ah, son luces. Pues que no quiero ir por ahí. Es que ya no quiero bajar por las escaleras. Ya me da miedo. Un columpio. Hombre, da mal rollito, la verdad. Da mal rollito, eh. Buenas, Ángelo. Uy, se me había quedado el chat pillado. Me han apreciado todos los mensajes de repente. En algún momento habrá un buen susto. Pues no, por favor. No me quiero morir. Otra vez por el agua, no. Joder. No quiero ir por el agua más veces. ¿Yo qué? No, no, tú nada, tú nada. Me refería al In Silence. Ah, pues hombre, está bien. Es mejor que el que salió hace tiempo... Que no me acuerdo cómo se llama. Que era lo mismo, básicamente. Es mejor el In Silence. Es más divertido. Bueno, está lamentándolo. Ha perdido el bus. Y ha dicho, no, he perdido el bus. Ahora he llegado de tarde a clase. Vale, yo entiendo que por aquí voy bien. Si hay una, esta. Buenas, Pau. Hay una estatua. Algo me... Ay, ay, ay. Que me caigo. Esto es... ¿Aquí me caigo o qué pasa? ¿Ah, no? Ostras, es que es como un espejo... Doble o algo así. ¿Cómo es el In Silence? Subí un vídeo al canal. Básicamente es... Tienes que ir buscando notas... Como en el Slenderman, Garashi... Pero en silencio. Si haces ruido, te eliminan. Yo cuando vea la nota de mi examen... No, me van a banear. No, por favor. Vale. Hemos vuelto, pero ¿por qué hemos vuelto? Buenas, Michu. Hola. ¿Creéis que lo estoy haciendo bien? Yo es que no sé muy bien dónde estoy ya, eh. Parece divertido. El In Silence está guay. Sky igual a Rubius. ¿Habéis visto una niebla? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Me han... Me han... Ah, no, no, no. El In Silence ya lo jugamos. Tío, qué susto. Y eso, no sé, me ha chocado una niebla así... Como si me hubieran echado tabaco a la cara. Me fui del grupo de Insta que me estresa. Nada, no te preocupes, Michu. No pasa nada. Yo me perdí nada más. Me perdí nada más empezaste. ¿En el In Silence o en este? Escucho música, eh. Escucho un piano. Pensaba que había alguien de detrás. Ah, es de ahí arriba, la música. Me han puesto la radio. Hombre, pero ponerme los 40 o cadena 100, algo así. Un poco de... De Telo Swift. Una de... De Bajial. Unas cositas de esas. No me pongáis aquí música de jazz. ¡Oye! Una estatua. ¿Ahora qué está haciendo la estatua? La antes estabas lamentándose. Esa estaba mirando al cielo como... ¡Oh! Están meando la cara. Es que siempre tengo como mensaje sin leer. Y aunque les... Le dé para abajo, sigue como mensaje sin leer. Hasta que ve las fotos o vídeos. Claro. Nada, tú no te preocupes. O sea, en serio, no... No pasa nada. ¿Va todo bien, Michu? Lo demás. Mi mejor amigo te está viendo el hijo de su mamá. ¡Ah, sí! ¡Grande! Yo cuando veo un helicóptero pasar... ¡Eso es verdad! A que cuando veis un helicóptero o un avión... Miráis para arriba. Yo siempre miro. Me está dando siempre, siempre... Siempre hay el círculo rojo. Según no le creas bien, él. Según él, le caes bien. Ah, vale. Bien. Bueno, a ver. Me conoce de nada. Sí. Mucho de curro, pero bien. Me alegro, Michu. Tú eres como yo, Rebega. Bueno, como yo y como la mayoría de gente, ¿no? Que miramos para arriba en plan... ¡Oh! Un helicóptero. Vale. Me da a mí que me tengo que lanzar por el... ¡Oh! Van verde. Pero como que está muy lejos, ¿no? Cuidado, no te caigas aquí. O ya llegamos. Ah, mira. Ya llegamos. Ya llegamos. Vale. Pues nivel 2 parece que lo superamos. O sea, facilito. A ver si ahora no se gira la cámara. ¡Manos arriba! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Qué buena! Ahora sí, ahora sí. Ahora va la cámara bien. ¡Tikirikiri! ¡Tikirikiri! ¡Épale! Ah, pero no me he pasado el nivel. Bueno, no pasa nada. Me ha gustado. Ah, no le caigo bien. Ah, vaya. Pues... Pues nada. Mamá. Mamá. Mamá, ¿por qué? ¿Y a dónde vamos? Seguimos. Yo sigo pa'lante. Es un celoso. Ah, por eso le cago bien. Pero oye. Que raspaste el pecho con el agua. Eh, no. Porque no había agua en el tobogán. Entonces me he raspado el culo. Es aquí... ¡Mira! Un flotador. ¿Me acerco? Antes no me he acercado. ¿Y cómo sabes si has pasado el nivel? Me aparece que... Es que me da... Me da miedo, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Ah, un tobogán azul. Aparece que le tengo que dar el play. Y ya he pasado el nivel. Vale, aquí creo que ya sí. Nos vamos. Ahí está. Nivel 2 superado. Facilísimo. Nivel 3. Un pato sí. Han aparecido patos en todos los niveles de momento. En el 1 y en el 2. Vale. Ahora estamos más profundo todavía. Parece también... Me recuerda como si estuviéramos en un barco, ¿no? Por las... Las luces estas. A ver, nunca he estado en un barco, la verdad. No os voy a mentir. Nunca he ido en un barco. Me gustaría. Es uno de mis... Sueños. Ir en un crucero. Pero a mi hermana le da miedo. Y no quiere ir... Uy, uy, uy. Que me hundo, que me hundo, que me hundo en el agua. ¡Ah! Cada vez más oscuro. Sí. Todo es más oscuro cada vez. Mira, estoy goteando. Por ahora miedo no da, la verdad. El mío también. Pues vámonos en un crucero, ¿eh? Yo fui... Te mareas muchísimo. Sí. Ay, yo no soy de marearme, pero bueno. Todo es probar. Si vienes a Galicia te llevo en mi barquito. ¿Tienes un barquito? ¡Qué guay! Vale. Derecha. Hay escaleras, así que derecha. Me apetece un montón de crucero. A mí también, ¿eh? Y si en vez de casa rural nos vamos de crucero... ¿Qué digo? Estamos mirando de ir de casa rural este verano. Este verano. Perdón si hablo mal, es que estoy con unos mocos todavía. Y a veces me cuesta. Lo siento. Pero estamos pensando en irnos de casa rural. Entonces, si alguien se apunta... Pues lo podemos ir mirando, ¿eh? Mira, dos flotadores ahora. No sé ni hablar. Antes era amarillo, ahora azul y verde. No creo que tenga que ver nada... O sea, no creo que el color tenga que ver, pero bueno. ¡Ah, no los puedo sacar! Va, pues nada. ¿A dónde? A Barcelona sería la idea. Es que hay ese juego tan virgo... Porque yo soy virgo. Soy de septiembre. Yo creo que da igual por dónde vayas. Siempre acabas en el mismo sitio. Es que ahí tú y yo dormimos juntos, ¿no? En la casa rural. ¡Eh! ¡Una sauna! ¡Oh, estoy sudando, eh! ¡Oh, hace calor! ¿Pero estoy desnudo o qué pasa? Eh, aquí hay como un... Ah, no, es una mancha. Cuidado con el monstruo, Sky. ¿Va a venir conmigo a la sauna? No creo. Esos detalles me han gustado, ¿eh? Que me dan ahí una sauna. Aquí hay otra. No voy a entrar a todas por si acaso hay sorpresa en alguna. No quiero. Ten cuidado con mi mamá que aparece por ahí. La que estaba ahí en las escaleras. ¿Te imaginas que sale una cabezada ahí? Es que vi de toilet. Muy turbio. Una sauna gay. Bueno, pues una sauna. Yo he dicho que es una sauna, no he dicho de quién sea. Me estoy perdiendo muchísimo otra vez, ¿eh? Pero bueno, te pierdes, pero en sí sabes más o menos por dónde ir. ¿Cuál es el juego? Buenas, Lian. Se llama Pulse el juego. Piscinas. Ah, dos toboguanes ahora. Ah, pero simplemente son... Ah, no. El rojo acaba aquí y el verde dónde me lleva. El verde sorpresa. Ah, el verde me tira ahí abajo. Oye, pues me tiro por el verde, ¿no? Venga. Mira, he de trabajar. Depende porque yo acabar... Claro, yo igual, yo igual. Ya iré viendo, Andrea. Es que vi de toilet. ¿Qué dice eso este? Ah, que es solo para tirarme. ¿Qué mierda? Yo pensaba que era para avanzar en el nivel. Vale, pues me voy por el rojo. Buenas, Adam. Me voy por el rojo y me voy por otro lado. Este es el de los niños. ¡Wiii! A mí me encantan los toboguanes, ¿eh? Me tiran... Es que a veces escucho ruidos, os lo juro, ¿eh? A veces escucho ruidos y me rayo yo solo. Juan, muchas gracias por seguirme. ¿Qué hace ahí un flotador? ¿Cómo ha llegado ahí? Mira, el jacuzzi. El jacuzzi para ti, para mí. Caótico. He vuelto. Buenas, Sophie. El patito. ¡El patito! ¡El patito! ¿Eh? ¿Me mira? No jodas que me mira el pato. A ver. No, no, no gira. No gira. Vale, vale. Qué susto, qué susto. Qué susto. Uf. Lo subí yo ahí al flotador. Lo subiste tú. A ti también. Pues bájalo porque es mío, ¿eh? Me lo debe, Rebeca. Gracias por la rosa, Albert. Muchas, muchas gracias. Te agradece. El flotador era mío. Y los manguitos también. Hay los manguitos. Qué gran invento los manguitos. Aunque luego no podías comer. Cuando te ponías manguitos. Porque, claro, no te daba el brazo. Te quedabas así. Y no te daba la mano para llegar a la boca. Vale, nos podemos lanzar por el tobán rojo otra vez. O venir a los baños. Uno está abierto casualmente. Bueno, hemos venido a jugar. Si me llevo un susto, me llevo un susto. Porque este está abierto. Sin más. Vale, pues nada. Eh, se llama Pulse el juego, Albert. ¿Cómo que gracias por la rosa? ¿Y dónde está el baile de agradecimiento? No hay baile. Es gracias por la rosa. Y ya está. ¡Vámonos! ¡Hola! Ya decía yo que me faltaban flotadores. Los ha dejado aquí todos Rebeca. El morado está guapo. En verdad creo que son todos iguales, ¿no? Pero diferente color, sí. ¿Cómo me flipan estos flotadores? Grandes. Para meter ahí mi culo gordo. ¿Hoy no juegas al Zelda? Eh, no. Hoy estamos grabando un vídeo para YouTube. Piquelo. Mañana seguiremos con el Zelda. A mí, mi padre me tiró de la piscina sin manguitos a los 7 años. Hostia. Pero a los 7 años ya seguías nadar, más o menos, ¿no? Vale, por aquí creo que no puedo avanzar, ¿no? Eh, no. O sea que vamos por el otro lado. Yo creo que a los 7 ya más o menos te defiendes. ¡Ostras! Uf, uf. Esto no me gusta, ¿eh? Es que pienso que me han dado un susto y no quiero. ¡Hola, YouTube! Es que me molestaban y los dejé ahí. Los manguitos. Ah, los... A ver. No se va a mover ninguna. O sea, hacen esto para que yo piense que alguna se va a mover, pero no se va a mover ninguna porque son estatuas. Ya pienso como los desarrolladores. ¡Uy! Un retrete aquí debajo del agua. Dos retretes. ¡Tres retretes! Ah, cuando te tiró es cuando aprendiste a nadar. ¡Qué movida! ¡Mira! O sea, aquí... La ley de la gravedad me la paso por el culo, ¿no? Efectivamente. Pues nada. Está guapo, ¿eh? Son zonas muy chulas. Los flotadores, cuando más grandes, más divertidos. Excepto cuando una ola te da la vuelta con ellos y te quedas debajo. ¡Es verdad! Pero bueno, yo no he usado flotadores de esos en la playa. Sobre todo en las piscinas o así. Un corro de collejas. ¿A quién? A cierto, tengo Juegos Olímpicos en un mes, pero... Del cole. Juegos Olímpicos del cole. ¿Y eso cómo va? ¿Qué movida, no? Gracias por seguirme, Pilar. ¿A quién le hacemos un corro de collejas a ti? ¿Qué juegas? Muy buenas, Manuel. Se llama Pulse el juego. Piscinas. Es un juego de... De backrooms. No, Funka. No, está quitado, está quitado. Luego te... Luego te doy los puntos. Está quitado por el vídeo, Adam. Nos lanzamos por el amarillo. Y... Para abajo. ¡Hostia! ¿Qué? He escuchado pasos, eh. ¿Qué acaba de pasar? No he entendido nada. O sea, me he dado la cabeza. He escuchado pasos. Me levanto y no ha pasado nada. Sí, sí, yo he escuchado pasos. De otra persona. No eran míos porque estaban en el suelo. Eh... Uy. Hola. Uy. Soy yo... A las 3 de la mañana cuando me siento y digo... Joder. No me sale la mierda. Este es el psicológico. Seguramente. Y esa es mi hermana tocando la puerta. Pues aquí no podemos hacer nada. Ahora. Así estoy yo ahora. Así estás tú ahora. Así estáis todos ahora. Como he suspendido el examen. ¡No, Dios mío! ¡No! Suspendí otra vez. ¿Por qué todo el mundo está triste? Mira. La estatua gigante. Yo cuando llego de fiesta. Cuando llegas de fiesta... ¿Por qué he bebido el último cubata? No. Algún día hay que salir. Que a ti te pillo cerca, Garashi. Y a Mark también. ¿Por qué? Nos reunimos todos y de fiesta. Yo disociando. En el baño. Una hora en el baño. Como por lo menos no es laberinto. Solo un pasillo. Yo miro para arriba. No vaya a ser que me salga alguien. Cuidado, eh. ¿Me puedo sentar yo en una silla y hacer así también? No jodas. Que sí me puedo sentar. ¿Ah? ¿Perdiste otra vez de las gafas? No, las tengo aquí. Las tengo aquí. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Pulse. ¿Y cómo me levanto? Ah, vale. ¿Te imaginas que me siento en la silla y se pasa el juego? Que ese era el objetivo. El objetivo era sentarme. Y hasta que no lo haga... Otra vez las saunas. Joder. Las saunas no me gustan, eh. ¿Has jugado esto a las 3 de la mañana? No, no, no. Que va, que va. Uy. ¿Y esto? Son como salas infinitas. Sí, pues ahora para encontrar la salida ya verás. Ah, mira aquí. No, no. Las 3 de la mañana decía que estás en el baño así sentado, Pilar. Después de salir de fiesta. Esa soy yo cuando suspendí el examen de mates. Pobrecilla. ¡Qué susto, coño! No me hagan eso a la oscuridad que pienso que va a salir algo ahí. ¡Pah! Pues nivel 4. ¡Vamos rápido! ¿Te imaginas que solo había que sentarse? No, 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 no. Podría haber sido. Podría ser gracioso, pero no. Eso es muy de cine. Lo de que salga algo por arriba. Eso ha sumado a pedo. Se ha echado un pedo. Después de estar cagando. Un pedo. Vale, ahora estamos como en las... ¿Otra vez? ¿Habéis visto eso que... ¡Fum! Me inmunda... O sea, me inmunda. Me inunda como una niebla. ¡Ay, no puedo cruzar por aquí! Ahora sí. Gracias. Gracias. Ya mucho humo. No podía cruzar. No me gusta el humo. ¿Otra vez? Oye. Pobre Sky. No, no pasa nada. No me voy a morir. No os preocupéis. Si seguramente lo estáis pasando peor vosotros o vosotras que yo. Vale. Voy a ir por ahí que parece que hay luz. ¿Os habréis llevado algún susto? Fijo. En las manos. Este pasillo es muy de Harry Potter. Del Cadejón Diagón. O de la escuela. ¡Eh! Flamingos. O sea, flamencos. Mira. Están en una reunión de flamencos. Ah, no. Están haciendo bullying al del medio. Pobrecillo. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Por las baldosas. Vale. O sea, ya hace tiempo que no veo ningún tobogán. Eso es cierto. A mí me hacen bullying. Y sí. No. Ya lo siento, Manuel. Buenas, príncipe. Grande. Hostia, pero ¿cuándo tengo que subir aquí? ¿Puedo subir hasta el final? Ah, no. Ahí no hay final. Perfecto. Entiendo que este juego tendrá varios caminos, ¿no? ¿De qué va? Buenas, Sara. Es un juego de backrooms. En el que nos han soltado como unas piscinas. Barra sauna, barra toboganes. Mira, otro flamenco. Ah, son varios otra vez. Ah, pero no los quiero, no los quiero. Y pues nos toca avanzar. No sé por dónde. Esa es la idea que tenemos que ir investigando. Por aquí puedo seguir subiendo. Pero por ahí había otro camino. Bueno, voy por aquí. No pasa nada. O sea, salir de ahí. Creo que esa es la idea, Sara. Supongo que sí. No nos han dicho nada. Así que entiendo que la idea es salir de aquí, avanzar y a ver otro baño. Y a ver hasta dónde terminamos. Por cierto, para la gente nueva que se ha unido por TikTok, que tenemos grupo de Instagram y grupo de Discord. Bueno, y aparte de que... Bueno, es que no me gusta decir esto porque dicen que si lo digo, luego el directo de TikTok funciona peor. Así que no voy a decir nada. Pero bueno, hay dos chats en directo, ¿vale? Con eso ya lo entendéis. Pero se supone que no lo puedo decir. Qué guay, le miro el culo a un bot maravilloso. Increíble. A mí hay mensajes que no me salen en el chat. O sea, en plan, escribís y luego me sale un troncho de mensajes. O sea, es como que el chat me va mal. No sé por qué. Si me escribís algo y veis que no os leo es porque... No me sale. De repente se me ha quedado en... Igual tiene varios finales de Rebeca el mensaje y ya está. Y no me salen más. En TikTok, sí. Eh, ¿podemos saltar por aquí? Pues saltamos. ¡Hasta luego! Ah, pues no, no podemos. Vuelta para atrás. Vale, por ahí no es. Perfecto. Ya nos lo han dicho. Eh, pues por este lado. Ah, por aquí tampoco. Pues por el togán. Aquí atrás creo que había uno. Me dan ganas de verte. Tiene pinta de estar bien. Pues quédate un rato si tienes libre, Sara. Si tienes un ratito libre, pues aquí. Vamos por el nivel 4. Son, en teoría, 6. Así que vamos viendo. Y le he dicho. En Twitch, si veis que no os leo mensajes, por eso. Que se me quedan pillados. Por alguna razón. Vale. Pues por ahí no era. Entonces no todos los caminos son válidos. Solo algunos. ¿Cómo doy like? Eh, aquí doble clic. Pensaba que era por ahí. Era épico. Hubiera sido guay. Buah, claro. Pero ahora yo por dónde... Ahora cómo sé por dónde he ido. Ay, Dios mío. Ostras. Claro, claro. Al principio yo muy bien porque... No me he confundido. Por aquí es por dónde he venido al principio. ¿Puede ser? Creo que sí. Igual tengo que venir por este lado. Se escuchan hasta las pisadas mojadas. Que viene hecho el juego. Vaya tela. Es para que te asustes más. Al final creo que no va a haber sustos como tal. Simplemente lo que tú te imagines. ¿Ves? De repente. Mil mensajes en Twitch. Es que no tiene... O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Muy buenas, vale. Besito. ¿Sabes el principio? Ah, por aquí sí hemos pasado. Por aquí sí hemos pasado. Sí, 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 sí. Pero no me has venido por aquí. El principio del juego, dices. ¿Cómo andamos? Aquí con un juego de backrooms. Pasándolo un poco mal. Pero bueno. Bueno, no tan mal. O sea, ¿de dónde has partido? Ah. En este nivel, no. La verdad es que no. Me he perdido, pero ya muchísimo. No sé ni dónde estoy. Me tocará dar vueltas ahora, Sara. Antes lo he hecho a la primera. Los demás niveles. Ahora ya me he perdido. ¡Oh, Dios mío! Eso no lo había visto antes, la verdad. Me lo he liado ahora. Sí, ahora sí. Soy yo. ¿Eres tú este? Está sorprendido. Está como... ¡Oh! Vale, por aquí creo que no he pasado entonces. O sí. No lo sé. Otra vez los flamencos. ¿Y qué hago, tío? ¿Empiezo a dar vueltas ahora? Claro, es que estos flamencos los he visto antes. Mujer cuando... Cuando veo... No, no. ¡Eh! Respeta. Respeta que ahora mismo hay más mujeres que hombres. Y aunque no las hubiera. Respeta. Vale. Por aquí es por donde he subido antes. Pues voy a subir, pero... Siempre en los mapas hay que subir para salir. No siempre. Este es un poco raro, la verdad. Es el primero que hay tantas escaleras. Los demás han sido como más fáciles. Es que ahí es un estafador. Denme likes en TikTok y no me saludó. Gracias por los likes, poker. Vale, por aquí es por donde he venido antes. O sea, estoy volviendo, pero... Claro, no sé por dónde salir. En algún sitio tengo que poder salir. Seguro. Es un juego de backrooms. Efectivamente, Ubashi. Vale, antes, ¿qué he hecho? ¿He seguido para adelante? ¿O he ido por aquí por la derecha? Creo que he ido por aquí por la derecha. El tobogán amarillo. Sí. Vamos a ir para adelante esta vez. Gracias por seguirme, Ubashi. ¿Aquí hay una estatua? Ah, mira, por aquí no he venido, ¿eh? Aquí es por donde me he lanzado. Vale, vale, vale. Ah, ¿veis lo de arriba? Ahí está. Me recuerda al Poppy. Bueno, por los espacios así grandes y eso, sí. Pero el Poppy es más de miedo. ¿Hay algún juego de backrooms gratuito? Eh, sí, uno se llama... ¿Subimos? ¿O bajamos? Vamos a bajar. Creo que hay uno que se llama backrooms, literal, en Steam. Te lo paso luego si quieres, Sara. Me puedes escribir por aquí por... Lo dicho, lo que... Para la gente nueva de TikTok, o si hay alguien por aquí por Twitch también, que tenemos el Discord. En TikTok no os lo puedo pasar, el link. Pero bueno. Tenéis el Discord y el grupo de Instagram. Eh... Creo que la he liado. Por aquí me suena que ya he venido, ¿verdad? Sí, el tobogán rojo. Joder. Ahí es donde he caído antes. Vale, ¿y por aquí? Por ahí a donde voy. Lo voy a probar. Gracias por seguirme, Sara. Muchas, muchas gracias. ¿A que está en directo por TikTok? Sí, estoy en los dos sitios ahora, Sophie. Vale, este nivel ya se me está complicando un poco, ¿eh? Yo pensaba que iban a ser bastante fáciles. Por aquí no me suena que haya pasado por la ventana. Y estos flamencos tampoco me suenan. ¿No? No. Pero claro, está la puerta cerrada. Y allí también está la puerta cerrada. Ah, no. Sí, sí que me suenan estos, ¿no? Salto. Han rojo. Joder. No sé por dónde ir. Asustan. Los ruidos asustan, claro. Pero ahora en un montón hay mucho... No hay mucho... Mucho esto. ¡Muena, Sandrix! Un besito. Hola, hola. ¿Ves por el otro lado? Sube. Subo por el otro lado. Ah, es verdad. Por aquí hay unas escaleras. ¿Verdad? Aquí abajo. Espérate. Si bajo dos pisos, puedo ir por el otro lado y subir. Pero creo que por ese lado también he subido. Creo, ¿eh? ¿Cómo se dice Santa vaca en inglés? Holy cow. No. No, ¿qué? ¿Por dónde subo? ¿Este no es el mismo sitio? ¿Cómo va todo, Sandra? ¿Cuánto tiempo? Guapísima. Sí, es el mismo sitio. Soy bobo. Soy bobo. ¿Ves dónde antes? Aquí. Vale, es que hay un tobogán azul. Vale, aquí. Aquí es donde antes. ¿Y aquí qué hago? No puedo subir más. O sea, en teoría sí que debo poder subir más. Porque ahí hay un balcón. Pero no sé cómo subir allí. Es mayor estudiante, así que es criptofrénica. Me imagino. Pero donde los... Ah, donde los flamencos. Aquí. ¿Y aquí puedo subir por algún lado? Ah, mira. Ah, ah, ah. Ostras, no lo había visto. No lo había visto. Menos mal. Ah, pero si por aquí... No, si esto es... Por aquí está o por el lado amarillo. Joder. Eso es lo del tobogán amarillo. Vale, pues aquí tiene que haber algo que no haya visto. Claro, eso es lo del baño que hemos visto antes. Por aquí parece que puedo subir más. Hola, Sky. Soy Sofí de Twitch. Hola, Sofí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el viaje? El viaje es muy, muy guay. Lo resumí ayer así con... Bueno, resumí. Ayer conté todo lo del viaje a Alicante. Todo, 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 todo. Y bastante bien. ¿Ves? Este es el tobogán azul. Que me lanza. No, que me lanza. ¿Y dónde me deja el tobogán azul? Me lanza hasta abajo. Y la pared de agua. Igual puedo ir por la pared de agua. Vamos a probar. Yo me oriento fatal. Yo normalmente bien. Pero esto que es todo igual... Menos mal... Que hay gente que piensa. Porque yo no pienso. Menos mal. Era la pared de agua por donde tenía que ir. Joder. 1500 likes. Muchas gracias, animales. Muchas, muchas gracias. 3000 likes tenemos, Nightcree. ¡Holo, holo! ¡Holo! Espérate, que no me estaba fijando yo en esto. Mira. Vale, esto ya da un poco más de mal rollo. Esto sí. Esto ya no me gusta. Hostia, ese es caótico. Míralo. ¿Animales soy yo? ¡Ah, que eres tú! ¿Pero por qué te pones animales? So, 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 so. Y Agustín, muchas gracias por seguirme. Bienvenidos. ¿Por dónde tengo que ir yo ahora? Por aquella puerta. Vamos por allí. Ahora empieza a haber entidades, creo. Lo digo por los VHS que vi de los... De los... Full Rooms. Pues no me hace mucha gracia, la verdad, eh. Yo estaba muy bien solo. Es que hago Escape Rooms en persona. ¡Ah, haces Escape Rooms! Pero los... O sea, ¿trabajas en un Escape Room? ¿O has hecho muchos? Yo no he hecho nunca ninguno, eh. Siempre me ha interesado hacer alguno, pero no. Soy yo tremendo, me estoy comiendo menos. No, hago. O sea, haces. ¡Qué guay! Ya me gustaría hacer. ¿Qué es aquello? ¡Uh! Como una escultura de estatuas... ¿Grande? Entiendo que me tengo que lanzar por el medio. Es bonita, eh. Me gusta. Podría ser una escultura perfectamente en plan de una ciudad... Donde la gente se haga fotos. Foto donde... ¿Cómo se llamaría esto? La Cúpula de los Humanos. Uy, ese parece que me está mirando. Vale, me lanzo. Yo se lo he hecho una vez, pero no conseguimos en el tiempo. A mí me gustaría hacer. ¿Has hecho alguno donde... En Garasitú, en Bilbao, ¿has hecho alguno? Vale, pues nivel 5. Quedan dos. Vamos muy bien de tiempo, eh. Y gracias a... ¿Esto qué es? Ladrillos. Ah, vale. Pensaba que era carne. En Zarauch. Oye, pues... Probaré. No sé si en Bilbao o dónde, pero probaré. La comunidad de Sky. Se llama eso la comunidad de Sky. Hacemos una cúpula de humanos. Yo no sería capaz de hacer. No tengo equilibrio. Ayla sí. Ayla tiene... Hace gimnasio y tal. Ayla sí. Yo... Yo soy el que... En Bilbao también hay, creo. Sí, en Bilbao sí. Me han dicho mis amigos de ir, pero... No encontramos tiempo. ¿Va el reloj? No va. No puedo romper la pared. Pues tremenda casa, ¿no? La casa. La casa de humanos. ¿A ti qué tal te va todo, Sandra? Aparte de los exámenes. A ver. Ahora. Uy, esto ya... Ah, estamos llegando como a una ciudad de ladrillos. Ah, son piscinas. Pero ha cambiado toda la textura. Eh, qué guapo. Estos son como los ríos rápidos, ¿no? Yo hacía parkour, así que tengo algo de equilibrio. Pues yo voy el amarillo, que me gusta. Uhuh. Si me lanzo por todos, ¿me ha dado un logro? No creo. Vamos por aquí arriba. Algo me ha enseñado en el nivel anterior, que era subir. Tienes que subir, 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 subir. Vale. Pues por aquí me da a mí que no tengo que subir, subir. Tengo que ir por allí. No hay daño de caída. Es que antes, claro, me he partido la cabeza. Bueno, el parkour también tienes bastante equilibrio, sí. Yo parkour no he hecho. Me ha interesado, pero nunca me he puesto en serio a practicarlo. Solo hacía los típicos saltos del gato. Pero nunca he hecho ni escalar paredes ni nada así. Simplemente saltitos. Pues el resto bien. Tuve la crisis de los 20, pero bueno, ya genial. La crisis de los 20. No jodas. Pero si a los 20 todavía sois unos chavales. ¿Qué edad tenéis? A ver, si tenéis todos parecido a 20. O sea, Garashi sé que tiene menos, un poco menos. Caótico un poco más de 20, pero todo parecido. Eh, espérate, por ahí atrás hay algo. 20. Ah, tienes... Ah, pues pensaba que tenías menos, Garashi. 12, sí, 12 tiene el póker, sí. 12 en cada uña. 37 y su franquista. No, increíble. Bueno. No está mal. No sé si estoy volviendo. Creo que no, eh. Ahora hay varios caminos. Ah, no, no, no son caminos. Son retretes otra vez. Pues nada. Hola, buenas María. Bienvenida. Estoy chiquita de altura. Bueno, eso la mayoría. ¿A qué mides? ¿1,50 y algo? Claro, sí. Uy, qué susto. Claro, es que me va el Twitch bugueado. Me ha seguido alguien en Twitch, pero no sé quién ha sido. Me va lagueadísimo. Ni me sale. Bueno, gracias por quien me haya seguido en Twitch. No sé quién es. Sale muy bugueado. Se dice hola, amor. ¿Cómo que hola, amor? Piedad a las chiquitas. Tú también eres chiquita, San. Tiene pinta que es por ahí. Por aquí. Sí, sí. Seguramente sea por aquí. ¿Cuánto me dís? Pues más o menos. 1,50 y pico. Bueno, que no pasa nada. La altura no es algo que podáis elegir. Me refiero... Pues yo soy un pino. Me ha hecho gracia. Lobuna, luna. Muchas gracias por seguirme. Por seguirme. Perdón, eh. Esa te di por ahí. Besito te di. Un saludo. Vale, vamos para adelante. Lamentablemente. Bueno, no pasa nada, San. La altura... No os rayéis por la altura. O sea, en serio. Hay mucha gente que tiene complejo de altura. Que yo lo puedo llegar a entender. Porque al final un complejo no es algo que tú digas. No, pues voy a hacer el complejo de esto. Es algo que simplemente, pues que por comentarios de otra persona. O de otras personas, pues... Se te crea ese complejo. Pero en serio. No os preocupéis. Tenéis la altura que tenéis. No podéis hacer nada para remediarlo. No es como... No, pues no te queda bien ese corte de pelo. Que también eso, bueno. Es opinión. ¿Sabes? Pues te puedes hacer otro o lo que sea. O sea, nunca estamos contentos. Somos así y ya. Eso es. Guapísimas todas. Obviamente. Solo vine a saludar... Y a mi Cruz Manolo. Es verdad. Que hay mucha gente que no sabe. Este se llama Manolo, ¿vale? Es la mascota del canal. Es una jirafa que solo tiene cuello. No tiene cuerpo. Por eso somos inclusivos. Nunca... Ya nunca tenemos lo que queremos. Pobre Poker. Pobre Poker. Pa'lante como las delicante. Eso es. ¿Tienes Twitch? Sí, estoy en Twitch también, San. Estoy en TikTok y en Twitch. Hola. Qué guapo. Me recuerda al... A un episodio de... De Phineas y Fer. Juguete de mascota. Sí, es una mascota juguete. Me lo encontré en la calle. Creo que era de un niño o de una niña. Inclusives. Aquí somos inclusives. Efectivamente, Sandra. Lo has dicho bien. Vale. No, no puedo cruzar por aquí. Ah, pues nada. Pues por atrás. Ah, vale. Ahora estamos como en otro nivel. Antes hemos pasado por ahí. Mira qué movida, ¿eh? Eh, una ventana. Espera. ¿Qué pasa? Y gracias por seguirme por aquí, San. Y gracias por el quiere-me, Teddy. Que no me suenan las alertas. No sé por qué. Ahí avanzo un poquito. Gracias. Un tofu. No me hayan mandado nunca un tofu. Gracias por el tofu, San. Un besazo. Esa chara por ahí. Hola, chara. Hello. Y gracias por las rosas. Muchas, muchas gracias, San. Has mirado todo. Arriba. No, pero no podía subir arriba, ¿no? Igual ahora, o sea, ahora estaré subiendo. Es bastante lineal todo, en verdad. Parece que hay muchos caminos, pero luego no hay tantos. ¿Ves? Ya estamos por arriba, creo. He de seguir el camino. Va girando. Estamos jugando un juego de backrooms, chara. ¡Uy, va! Que pensaba que... Vale. Qué susto. O sea, pensaba que era caída, pero no en plan... Es que a veces escucho ruiditos. Y me pongo nervioso. Ah, ya hemos terminado. No, no. Vale, no, no, no. Seguimos, seguimos. Uy, este papel pintado parece un kiwi por dentro. No me gusta. Es muy... Ortera. Muy ortera, ¿sabes? No he usado yo esa palabra en mi vida. A mí esos juegos me ponen ansiosa. Me dan miedo. Pues ya te digo que no va a dar ningún susto, ¿eh, San? No va a dar ningún susto porque llevamos sin susto un buen rato. Espera, pero yo quería manzana. No hay manzanas. Bueno, es mejor una manzana que una pera. Uy, hemos cambiado completamente. Ahora parece que estamos como en un hotel, ¿no? El hotel del resplandor. Otra vez salas infinitas. Bueno, infinitas. Como salas súper mega conectadas. ¡Estamos en Londres! Hello, my friends. We are in London. Parece que marea un poco. Un poco sí. Lobuna. ¿Te llamo Lobuna o te llamo Luna? O sea, no marea mucho, pero es en plan que va girando. Entonces toca susto. ¡Qué va! ¡Qué va! Hotel dos estrellas. Y con orgullo los hoteles dos estrellas, ¿eh? Que hay veces que es lo que te puedes permitir. Pues hotel dos estrellas es lo que toca. Tenemos más flotadores. Y ahí al fondo veo una sala muy grande con muchos toboganes, ¿eh? A ver. No enfocan, no enfocan las gafas. No me enfocan. Ahora sí. ¡Hala! ¡Oh, qué guapo! Por el amarillo. Siempre amarillo. Bueno, pero aquí me parto el culo cuando caiga el agua. O sea, si es una caída libre. ¿Quién ha permitido que por aquí pase gente? Debería estar prohibido. Aquí seguro que se mata a alguien. Vale, ¿me puedes sentar a esta silla? También, ¿no? Bueno, da igual. Yo tengo que avanzar. Yo voy para adelante. Que tengo prisa. Que llego tarde a la comunión de mi niña. Ya me está... No sé. Me está pareciendo hasta relajante. Que es lo que he dicho antes. Es como... Ya sé que estoy solo aquí. Ahora voy a mi bola. Tranquilito. Vale, ¿aquí qué pasa? Aquí hay un problema. Me marca... No entiendo esa señal. Me dice señal de exit hacia aquí. Pero hacia aquí no hay nada. No atravieses tan rápido las alas. No, pero aquí no hay nada, ¿no? Yo creo que no. Muchas gracias por seguirme, ping pong. No, por ahí no puedo subir. Tenemos que ir por una... Por una de estas dos. No me gusta. Es muy back room. Eh... Claro. Salida para la derecha. No lo entiendo. Voy a ir por aquí. No sé si es por aquí, ¿no? Recto y seis derecha. Ah... Salían cuatro y luego dos. No lo sé. O sea, tú que has hecho back room, o sea, que has hecho escape room, eres muy de pensar. Yo voy como pa'lante, pa'lante, pa'lante. Perdón, eh. Igual os gusta estar más... ¿Por aquí? Mira, hemos subido. Ah, pero es para lanzarnos por un to-gun todo esto. ¿En serio? Tírate. No, pero me echará para atrás. Galasi solo es... Tírate. A ver si... A ver si me muero en alguna. Qué psicópata, Galasi. ¿Tú quieres que me muera de verdad? No, pues estamos avanzando. ¡Ahí va! ¡Qué susto! Estamos avanzando. No sé por dónde muy bien, pero... ¡Caída otra vez! Vale. Esta sala muy rara, eh. Uy, 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 uy. Yo voy pa'lante. Las rayas. ¡Ah! Esto será lo de las rayas. Ostras, no me jodas. Backrooms son backrooms, Elian. ¿No? Puede ser, eh. Pero... No sé muy bien. ¿No había siete? Sí, sí. Pero no entiendo muy bien... O sea, eran siete, pero... Ah, mira. Sí, ya ha salido. ¿No? Ahora, se me ha apagado el chat de Twitch. O sea, me va tan petado que no me va el chat de Twitch, eh. Para nada. Ya lo siento. Bueno, pues unas escaleras mecánicas. ¿Se termina ya esto? Voy a dejar que suba solo. No leo el chat, eh. No puedo leer el chat. Se me ha quedado en negro. Ahora, ya está. Ya está. Ya me ha apagado el chat. Joder, me han salido todos los mensajes ahora. Momento épico. ¿Por qué nivel ibas? Creo que voy por el cinco. Creo. Oh, mira las sillas. Parecen arañas. La luz es el camino. Sí, cinco. Pues debería faltar uno, ¿no? Después de este. Voy a ir más rápido. Pues menos mal que se ha apretado el chat de Twitch porque me ponía que el directo de TikTok iba a acabar en un minuto. Si no, verificaba que no era un robot. Si hay arañas, me daría algo. Te dan miedo las arañas. Igual que a Chara. Eh, una casa. Se escucha algo, eh. No sé si esto tiene el oro, ¿no? Pánico. Te dan pánico las arañas. Pobrecilla. ¿Pues imaginas que sale alguien? Hay otra Sara en Twitch. Sí, en Twitch hay una chica que se llama Sara. Aunque la llamamos Chara. Porque su nick es Chara. Pero sí, sois dos. Sois dos Saras ahora. Bueno, si te quedas. Que hay gente que en TikTok viene un día y dice, pues bueno, hasta luego. Bueno, me voy de la casa. No me interesa. Aliens. Podrían ser aliens que están haciendo un experimento conmigo. ¿Otra Sara? Sí, hay otra Sara, pero en TikTok. Ahora estáis compartiendo nombre. A ver, ¿puedo venir por aquí? No se ha abierto ni una puerta en todo el juego y de repente se abre una de forma. ¡Pum! Ya vale, ¿no? ¡Hola, Nerea! Saludito. ¡Yep! ¡Eh! ¡No! ¡O sí! ¡Ostras! Es un tobogán de faldosas. Al suelo. Ahora que soy, Truman. Es el solo de Truman. ¡Qué susto! Buenas, Mr. Adrián. La 9 de Chuty. ¿Quién Sara? Gracias por seguirme, Unai. Y la teniente... Errada. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues jugando un juego de backrooms estamos. Que está bastante... O sea, no sé si decir... Es curioso. ¿Ves? Esta puerta no puedo abrirla. Es la casa que tiene un tobogán en la azotea o algo así. Pero yo qué sé. Que encierra a la gente. Claro, esto es como el solo de Truman. Estamos en una cúpula. ¿Qué juegas? Un juego de backrooms que se llama Pulse. ¿Tú qué tal todo, Nerea? Espero que bien. Y por lo demás muy guay. Ay, mira. Y esto me recuerda a otra peli. Que seguro que os ha salido en TikTok hace tiempo. Que es la... ¿El sol es una bombilla? Sí. Es como en Truman. No sé si habéis visto Truman. Y esto me recuerda a la peli en la que los aliens toman forma humana. Y engañan a una pareja para que críen a un niño en una urbanización como esta. Que es todo igual, todo igual, todo igual. Y al final el niño es como un alien y... Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vale. Último nivel. La tengo vista. A mí me salió en TikTok. ¡Ostras! Que estamos en una casa ahora. ¿Mamá? Ay, qué... Joder. Vale, me dice que vaya por aquí. Yo le hago caso. A mí también. Yo por ahí la vi. Resumida. Que se pusieron de moda los canales estos de... Te lo resumo así nomás. Eh... Películas resumidas. No sé qué. Como dice Ofresco. Buenos días, buenas tardes. Y por si no regreso, buenas noches. En España creo que era algo parecido. Pero no igual. Qué mal rollo. Bueno, la casa de repente se ha convertido... En el salón donde jugaban al ajedrez Messi y Cristiano. Vale, entiendo que esta puerta se podrá abrir. Súper lento. Ah, vale, no. Ah, igual es porque la otra puerta la he empujado yo. Puede ser, eh. Es como de abajo hacia arriba. Claro. He bajado desde el fondo de la piscina hasta la casa ya. ¿Qué pasa, Pisa? Buenas, gabbro. Cómo mola, ¿no? Está guay. Muy bueno. Vale. Cuidado, no te caigas. Cuidado, no te caigas. Poquito a poco, poquito a poco. El objetivo salir será llegar al... Igual es que estoy muerto. Y mi objetivo es llegar al cielo. Sara, puede ser, eh. Por cierto, la gente nueva de TikTok, ¿qué edad tenéis? Bueno, Galaxi sí lo sé. Pero Sara que está por aquí y Adrián. Y muy buenas, Ana. Hola, Ana. ¿Qué tal la tarde? ¿Jugando a un juego de backrooms estamos? Bastante bien. Filosofeando. Estamos muertos. Todo es una piscina. ¿Juegas con teclado y ratón? Sí. Con mando solo juego... Bueno, muy pocos juegos, la verdad. Creo que mando jugaré al Zelda. Al Zelda sí que juego con mando, eso es cierto. Pero... Pero ya. Nada más. Que mañana continuaremos el Zelda, eh. Mañana sí. Bueno, más flotadores. Nada, Rebeca se ha hinchado a robar los flotadores de todo el mundo. A ver si pincho uno. Zelda sobra maestra. Pues estamos jugando localina of time. Que es mi primera vez jugando. Pues se suponía que este juego era hora y media. Yo creo... Que lo llevamos bastante bien, eh. Familia, ¿cómo estáis? Muy buenas, Nora. Hola. Yo también chico resfriada. Sí. Yo estoy ya un poco mejor, la verdad. Hola. Llevo viendo tu light desde que lo empezaste. Muy buenas, Enz. Bienvenido. Vale, hemos llegado a otra sauna, pero enorme. Hay una roca volcánica aquí. Dios, me estoy asando. Qué calor. Estoy como gabbro. Ahora mismo estoy caliente. Gracias por seguirme, Enz. Bienvenido, bienvenida. Bienvenida. Vale. No podemos subir, así que para abajo. La habitación de juegos de los niños. Modo sauna. No he ido nunca a una sauna. Tampoco tengo muchas ganas de ir, pero bueno. Soy chico, pues bienvenido, Enz. No es que me muera por ir a una sauna, la verdad. Pero oye. A ver. Una mesa, dos sillas. Muy normal. No van a una habitación. Bueno, la habitación de juego de los críos y ya está. A mí me encantan los juegos de Mario. Es que los de Mario ya nos lo hemos pasado casi todos. Has llegado tarde para eso. Bueno, llegaste al último, ¿verdad? ¿A qué juegas? Muy buenas, Luna. Estamos jugando un juego de backrooms. En unas piscinas. Con togones y todas esas cosas. Bueno, hemos estado en una casa también. Y en una calle. Y bueno, es un poco raro, la verdad, explicar. No, no llegué ahí. Llegaste más tarde. Bueno. Los de Mario los hemos jugado todos, 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 todos. Gracias por seguirme, Luna. ¿Has jugado algún juego de Dragon Ball? En directo, no. Vale. Hemos llegado otra vez a las casas estas. Pero hay unas como más arriba, otras más abajo. Estamos en Venecia. ¿Este juego cuesta dinero? Sí. Son 10 euros. Pero te lo puedes pasar en menos de dos horas y devolverlo. Que está un poco feo, pero oye. Dura menos de dos horas. Llevo 40 minutos jugados. Vale. ¿Podemos subir o a la izquierda? Voy a subir. Buenas, Hugo. Debes jugar Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. Tengo muchos juegos pendientes. Tengo muchos juegos pendientes. Estamos con el Zelda. Luego jugaré el Majora's Mask. Y cuando acabe el Majora's Mask ya pasaremos a otra saga, seguramente. Sé que hay más celdas, ¿eh? Pero poco a poco. Ya lo retomaré. Bueno, pues he subido para bajar, Sara. Qué caro. Con eso me compro el Brawl Pass también. Lo he comprado y el juego. Es verdad. Pero lo voy a devolver, así que... Eso es cierto. Este juego, este directo, es gracias a Naya. Ya. La cama. La... Bueno, no voy a decir nada. Voy a decir la cama de un mexicano. Este quería jugarlo. Pues este es el que estamos jugando. Pero has llegado ya... Bueno, todavía llegas a tiempo, Luna. Vale, se está inundando toda la casa. ¡Ay! Mi mueble. Joder. Me recuerdan a las camas estas que probó Luisito. ¿Sabéis el vídeo este de hace tiempo? Que era probando el hotel más barato de no sé dónde. Y eran camas que eran como cápsulas metidas en la pared. No sé si ya lo habrás hecho, pero... ¿Qué te parece un canal en el que la comunidad te recomienda juegos? Pues podría ser, porque a ver, al final me recomendáis juegos. Lo que pasa que me los apunto en la cabeza y a veces se me olvidan. Podría estar bien un canal de Discord. Para eso. Tenemos ya muchos pendientes. Cuando acabemos el Zelda, seguiremos con el Mayor Asmask. Es lo que he dicho antes. Y luego, pues ya iremos viendo. Y entre juego y juego, pues yo voy jugando estas cosillas que me gusta jugar a mí. Así, un poco random. La verdad. ¡Eh! Ah, es una silla. Pensaba que era una persona. No, por ahí no. Seguro que no. Va a apuntarle una agenda. También. No, pero tenemos un Discord, Sara. En el que nos unimos por las noches a hablar y así. Oye, ¿esto es donde empezaba el juego, no? ¿O estoy yo loco? ¿El juego creo que lo empezaba aquí? ¿O no? No, igual no. ¿No? Pues un sitio parecido. ¡Eh! ¡Una estrella! Somos la estrella del lugar. Somos los mejores. Bueno, ahora sí me estoy perdiendo, eh. De repente me han metido muchos caminos, me estoy perdiendo un poco. No, por aquí me da a mí que no va a ser, eh. Eh... Y si bajo, claro, por ahí no hay camino. Si bajo, da igual. Vale, pues por aquí no es. Vamos por otro sitio. Por ahí puedo ir. Y me muero. Y se acaba el juego. Baja. No, pero por ahí abajo, por aquí abajo no puedo ir. Mira. Estas son las escaleras. Aquí no hay nada. Ah, no, sí que hay algo, ¿no? ¿Qué es esto? Baja por el otro. Sí, tenemos que ir por el otro lado. No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Vale, tenemos que ir... Buah, no sé por qué lado he venido ahora. Eh... Ni idea. Son los amigos que hacemos el camino. O sea, que Paul son los amigos. Bueno, he ido solo por todo el camino, así que... Eh... Nada. Baja por el otro. Sí, por aquí, ¿no? Por donde tenía... Me salía para saltar. Estamos en el Titanic. Una vez probamos un juego... Bueno, no era un juego como tal. Era una demo. Del Titanic por dentro. No sé si la probé en directo o la probé fuera de directo. Pero estaba muy guapo. O sea, te salían todas las salas. Bueno, todas, todas no. Solo algunas. Porque no estaba todo el modelo hecho. Este no es de antes. No, yo creo que no, ¿no? O igual sí. Me parece que estoy dando vueltas. Ah, no. Mira. Magnus Carlsen... Contra... Kasparov. Os ha sorprendido que me sepa a dos jugadores de ajedrez. A mí también. Le han dado un golpe en la cabeza. Otro golpe en la cabeza. Un golpe en la rodilla. Un golpe en sus partes. Otro en la cabeza. Otro en la cabeza. Ah, pobrecillos. Qué guapo. ¿Has visto? ¿Has jugado al Mario Maker? Eh... No, al Mario Maker no. Es verdad. Al Mario Maker no hemos jugado. Podríamos jugarlo también. Me doy un beso a todos. Nos vemos, Nora. Besito. Podríamos ponerlo por el Discord. Como recomendación. Un bañito. Un bañito. Uy. Ah, qué susto. Pensaba que era una cola de una serpiente o algo así. Tienes muchos pendientes. Muchísimos. Demasiados juegos pendientes. Pero oye. Ay, es que no veía nada. Digo, ¿por dónde voy? No, espera. Sí. Ah, por aquí. Sí. He salido por el mismo sitio. ¡Ah! Hay cuadros. ¿Son cuadros famosos? Creo que sí. Lo jugaba en la Wii U. ¿Cuál? Recuerdo hoy vendrán con el Mario Maker. El Mario Maker tiene que estar guay. Uy. Eso sí que da mal rollo. Por ahí he pasado yo antes. Unas flores. Una calavera. Un dibujo de cualquier persona del canal. Otro dibujo de cualquier persona del canal. Porque dibujáis muy mal. A mí me gustaba Turismo de la Wii. Turismo. ¿Cuál es ese? ¿Un gato? El pato ese que hemos encontrado. Otro cuadro por aquí. Uy. Dos gatos. Ala, una silla gigante. Otra silla en el agua. Un paisaje. El avión. El Wii Resort. El Wii Resort. Nothing. Nada. Nada que se sale del cuadro. Vale. Y un bicho raro. Como un médico de la peste o algo así. Vale. Esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta nada. Lo voy a pasar rápido. No, 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 no. No me digas que el juego me va a dar un susto al final. Nos lo estábamos pasando bien. No, eh. Madre mía. Madre mía. Andrid Juegos. Muchas gracias por seguirme. Bienvenido. Ah, estamos en una estación. Y es que es todo un sueño fijo. Es todo un sueño. Buenas, Mains. Gracias por el lurk. Jamsker. No, 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 no. Cayetano. Gracias por seguirme. Muchas, muchas gracias. Y mucho ánimo, Mains. Mañana nos cuentas a ver qué tal ha ido el examen. Mi juego favorito de la de ese fue el Mario 64. Ese lo hemos jugado en directo también, Sara. De Mario, ya te digo, hemos jugado la gran mayoría. Empezamos con el Mario Galaxy 1. Luego el 2. Luego el 64. También nos pasamos el Odyssey. Y el Wonder. Y el de Princess Peach. El juego hace que tengo pies para que al final... ...poner cosas raras. Sí, pero espero que no me salga nada raro, Loguna. Espero que no. Uf. Vale, creo que acabamos. Ah, no, no, no. Todavía no. Pero ya estamos arriba. Al final ha sido subir, eh. Odyssey juegazo. Al final ha sido subir, Sara. Tenías razón. Hemos estado subiendo, subiendo como una torre. Parece como una torre circular. ¿Y el Pokémon ha llegado a jugar? Pokémon hicimos una serie al principio de este año. Pero no hemos vuelto a jugar Pokémon, no. Aquí en el canal hay un chico que sabe mucho de Pokémon. Que se llama Caótico. Es nada. De Pokémon legendario. O sea, sabe todo. ¡Eh! Ah, mira. Me hacen el camino. Gracias. ¿Te imaginas que una se abre y me caigo? No, no, no. Menos mal. Pokémon favorito. ¿El mío? Diría que... Si es legendario, Deoxys. Si no es legendario... Chimchar. Chimchar. O sea, que en general Chimchar. Porque fue mi primer Pokémon. Yo no jugué a las generaciones antiguas de pequeño. Las jugué luego más adelante. Yo empecé en la 4 con 6 años. Yo ahí no me siento, ¿eh? AFK Journey. Está guay. Es que lo he visto muchas veces el AFK Journey. Recomendado. Pero no sé... No sé muy bien si animarme. Bueno. Fallo de luces. Fallo de luces. Va de explorar el mapa y compartir con personajes. Sí, me recuerda un poco a los juegos Eidle. Que tú juegas un rato al día, vas consiguiendo cosas y luego mejoras. Wet floor, wet floor. Cuidado. Tengo una excusa para que no pueda pasar por ahí. Si realmente está todo mojado. Como va a estar wet floor. Te recomiendo no dar ideas al mundo que si no se cumple. Ah, ¿hay ideas al mundo este, dices? ¿O qué mundo? A ver, en verdad el juego no ha estado mal. Pero un poco Walking Simulator, ¿no? Me refiero... No me ha dejado interactuar con nada. No sé. Laberinto o derecha. En serio me van a meter un laberinto de verdad en el último nivel. No me fastidies, eh. Ah, por aquí. No, no ha sido difícil. Otro armario. Uy, uy. Que hay un montón de gente. Me empezaron a perseguir. Yo me llamo Flor. Wet floor. Es que ahí hueles a coliflor, no flor. La coliflor huele bastante mal, eh. Pero bueno, no está tan mal. O sea, de sabor. Una pregunta. ¿Por qué llevas gafas? ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Tengo que salir corriendo? ¿Tengo que salir corriendo? ¿Qué? No jodas. Eh, mira que ven dibujo. Ah, era una cinta. Que se llamaba Pulse. Bueno, lo que he dicho yo. Era un sueño. No era un sueño como tal. Era yo viendo una cinta. Ya está. Increíble final. No. Lo que bye. No. No. No.